Emperatriz nos tiene a todos atrapados. Hoy en Secretos de Telenovela te lo contamos todo. Ayer en Emperatriz. Mamá ya se fue del país. Justo la mandó lejos. Pues regresó. Elisa Mendoza regresó y está dispuesta a vengarse. ¿Quién llega inesperadamente a la misa por el aniversario de la muerte de Alma Rosa? No diré que hoy recuerdo a mi hija Alma Rosa porque la recuerdo siempre. ¿Y Elena? No ha llegado. Les suplico que esperemos a mi nieta Elena, por favor, para continuar con la misa. Hoy en Emperatriz. Mira lo que hago con la imagen de este delincuente. Ese hombre nunca mereció a mi hija. Ese hombre fue la desgracia para Alma Rosa. La única desgracia en esta familia eres tú. El perverso justo del real no tiene límites. Ha mandado a eliminar a Elisa y Esther. Usted dirá, patrón. Esta vez quiero que hagas algo definitivo. Las quiero muertas. Emperatriz no piensa volver a la cárcel y le exige a su abogado hacer lo que sea necesario para evitar que la aprecen. Si de verdad eres un buen abogado, espero que demuestres mi inocencia. Porque antes de ir a una cárcel, yo me voy del país, hago lo que sea, pero una cárcel no por ella. ¿Quieres ganarte 300 soles? Es muy fácil. Envíanos la letra E al 803 y demuéstranos. ¿Cuánto sabes de Emperatriz? ¿Cuál será el destino de Elisa y Esther? No te lo pierdas ahorita mismo, Emperatriz, aquí en ATV.